¿Qué es la fecha de la fecha? Se empieza a ser más grande. Y a eso a un lado que la población empieza a buscar información no en medios especializados, ¿no? Empezamos a encontrar por ahí que la noticia en Facebook, que las cadenitas de correo. Entonces, toda esta desinformación lo que va generando en la población es un sentimiento de incertidumbre que se acompaña muchas veces con características o sintomatología. ¿Cómo no poder dormir? ¿Cómo empezar a estar estresado? Empezar a pensar demasiado en el evento, incluso empezar a contagiar esta emoción a las personas con las que vivimos, ¿no? Y lo que va a generar, entonces, podremos llamarlo como una especie de emociones fluctuantes que son muy fáciles de captar en la sociedad, ¿no? Entonces, de por sí, esta semana y con lo mucho que han estado también bombardeándonos con las pruebas de audio de las alarmas, generan mucho mayor ansiedad. Entonces, no solo es una fecha que nos va a remover, pues, de alguna manera recuerdos, sino va a empezar a generar más expectativas. La población está esperando, está expectante en qué momento va a temblar cuando sabemos que eso es imposible de predecir. Es importante, me gustaría agregar esto, es importante mencionar que lo que podemos hacer ante este tipo de eventos es estar prevenidos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Como bien decía el Sismológico Nacional, no se pueden predecir, pero mucho de lo que aprendimos, y eso hay que tenerlo a consideración, mucho de lo que nos dejó el sismo el año pasado es la cultura de la prevención. Podemos evitar muchos desastres si aprendemos a prevenirlos.